Bienvenidos a todos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte las quintas jornadas de becarios y tesistas, el segundo encuentro provincial de turismo solidario y la visita internacional de referentes de la economía social y solidaria. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Desde el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, se organiza cada año una jornada de becarios y tesistas. En el quinto encuentro se buscó crear un ámbito de intercambio de ideas entre los ponentes que presentaron sus investigaciones. Esta es la quinta jornada de nuestras jornadas de becarios y tesistas y el propósito que venimos sosteniendo con este encuentro anual es que todos nuestros jóvenes investigadores, quienes están en sus inicios haciendo sus tesis de grado, tanto como los que están ya en su etapa de tesis de maestría, sus becas, pongan sus trabajos en un espacio de discusión constructiva. Me parece que permiten salir de cierta cosa, un poco, digamos, de diálogos internos que uno tiene con su propio equipo de investigación, con los grupos que ya conoce y que permiten leernos entre nosotros y que permiten cruces de algunos grupos con otros. Pensamos esta jornada como una posibilidad de que los investigadores jóvenes muestren lo que están haciendo y que a su vez reciban el aporte de docentes, investigadores de la casa, que con sus comentarios, digamos, siempre son una mirada, digamos, para orientar el trabajo futuro. Es muy interesante porque muchas veces uno no ve ciertas cosas y además es muy enriquecedor conocer a otros colegas que están por ahí en lo mismo, que a veces sentimos incertidumbre en determinado momento y obtener una devolución por parte de otros es muy enriquecedor. Para el departamento este es un momento bien interesante, ¿no? Es decir, de nuestra tarea de docencia, investigación, y es integrar de alguna manera el trabajo que hacen tanto los becarios como los tesistas, como el cruce, digamos, disciplinar. Una cosa que tenemos muy en cuenta es esa, que en los distintos mesas se puede hacer este cruce entre disciplinas y que la mirada de los otros nos ayude a construir mejor nuestros saberes. El segundo encuentro provincial de turismo solidario de base comunitaria se desarrolló en nuestra universidad en el marco del programa universitario de incubación social y el convenio de colaboración y asistencia entre la Universidad Nacional de Quilmes, la carrera de administración hotelera, la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria y la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. En este encuentro se presentó el programa Pueblos Turísticos, que busca promover e incentivar actividades y emprendimientos turísticos en las pequeñas localidades de la Provincia de Buenos Aires. Hoy se firma un convenio con FEDETUR, que es la Federación de Cooperativas en Turismo. Esto es muy importante porque nos permite trabajar de manera sincrónica y asistida con esta federación donde nos va a dar un apoyo muy importante para que podamos nosotros también como incubador asistir a pequeños emprendedores. Y a través de la federación lo que se pretende hacer es que esos emprendedores luego puedan canalizar sus productos y servicios por la Federación de Cooperativas Turísticas. El programa Pueblos Turísticos es un programa de turismo comunitario que tiene que ver con emprendedores realmente muy pequeños, de pequeños pueblos rurales, a los cuales necesitan un apoyo en materia de capacitación, en materia de financiamiento, en materia de promoción. Tratamos de que la economía solidaria tenga posibilidades de comercializar y de aprovechar su potencialidad, tanto aprovechar su potencialidad por la cantidad de asociados que tiene la economía solidaria, que son 10 millones, como por la cantidad de hoteles y alojamientos que están en la economía solidaria y que nosotros queremos ponerla no solamente a disposición del sector, sino de la comunidad toda. Tiene que ver con esa mirada que decíamos de generar estas alternativas de economía no tradicional y ponerlas en un primer plano en el país, como se hacen en otros países de América, como están intentando los ecuatorianos, que con mucho esfuerzo por parte del gobierno nacional ecuatoriano, por ejemplo, están tratando de que sus empresas de economía solidaria sean las que cubran en cada uno de los servicios y en cada uno de los sistemas de producción un gran porcentaje de la economía nacional. Nosotros tenemos que tender a eso también. El foco está centrado en el desarrollo de emprendimientos turísticos de base comunitaria en pequeñas localidades, por eso el apoyo del programa de pueblos turísticos que hoy nos acompaña, vamos a presentar este programa para que se vean distintos emprendimientos vinculados al turismo social que se están incubando dentro del programa de pueblos turísticos. Por eso es importante el evento en este sentido, para poder ver casos, muestras, replicar algunos acontecimientos que se dan dentro del turismo comunitario. Nuestra universidad recibió la visita internacional de distintos referentes de la economía social y solidaria. La idea es conocer e intercambiar estrategias económicas de otros países para relacionarlas e incorporarlas a las nuestras. Estamos armando convenios para firmar, en particular con la Oficina de Economía Social y Solidaria de Ecuador y estamos planeándolo también con la gente de Brasil para generar un ámbito en donde la universidad puede aportar su desarrollo en términos educativos, en términos de formación, utilizando nuestra plataforma virtual. Estamos construyendo una nueva institucionalidad ligada a la lucha en contra de los monopolios en el país, pero que en el marco de la constitución de Montecristi, del proceso constituyente que estamos viviendo, está directamente vinculado con la construcción de ciudadanía, con la participación popular. Y en ese contexto hemos tenido que enfrentar una realidad, una herencia maldita de una concentración del poder económico y político enorme en todas las ramas de la economía. Creo que es una experiencia extremadamente importante para la humanidad la creación de una nueva economía que sea absolutamente democrática a partir de las experiencias concretas de la población. Para nosotros es clave hacer, en ese sentido, aprendizaje de dos experiencias que en la última década vienen creciendo mucho en políticas públicas, compararlas con nuestras políticas públicas que también han sido muy importantes y sobre todo en los nuevos desafíos que se vienen, y particularmente en lo que tiene que ver con la articulación con la universidad. La presencia que hay nuestra del Ministerio de Desarrollo Social de Nación acompañando este proceso, tiene que ver con la necesidad que tenemos, que es lo que venimos discutiendo en el primer Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano, en el cual vinieron los compañeros a participar. Estamos planteándonos en la necesidad de poder empezar a teorizar y a poder reflexionar y en términos críticos generar una teoría propia de pensamiento económico, de un pensamiento político, de un pensamiento social latinoamericano. Lo primero es acordar la firma de esos convenios. Y lo siguiente, seguramente vamos a tener algunas visitas de investigadores de ellos y de profesores, y viajes de nuestros investigadores y profesores a esos países para terminar de acordar el marco en el cual vamos a colaborar. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!